palabras que son luz reflexión del evangelio del día bienvenidos recién un cordial saludo hoy tenemos la reflexión del evangelio del lunes 25 de julio de 2022 hoy nos encontramos celebrando la fiesta de santiago apóstol y en esta fiesta de santiago apóstol nos propone el evangelio de mateo 20 20 al 28 aquí nos invita a este evangelio aparece la madre de los hijos de los cebedeos donde le pide a jesús el puesto de la derecha y de la izquierda para sus dos hijos sin embargo jesús le hace una pregunta directamente a los hijos de los cebedeos que si están dispuestos a ver el cáliz que es la de ver y una respuesta que ellos dan positivamente que sí y jesús le dice sí definitivamente ustedes van a ver el cáliz que yo debe ver el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo a mí sino a mi padre que está en el siglo y aquí es donde viene como esa parte tan interesante que es lo que buscan los discípulos y los discípulos de pronto no tienen claro qué es el evangelio cómo lo quieren seguir si no aparece esa parte humana el deseo del poder de estar a la derecha a la izquierda del maestro sin embargo Jesús aclara esta situación porque en el aclarar que es que los seguidores de jesús deben ser servidores no buscar un poder estamos para el servicio de los demás y no sólo se representan la en los hijos del cebedeo también se representan los demás discípulos ellos indignaron contra estos dos discípulos pero se terminaron porque ellos también buscan el puesto de la derecha de la izquierda y por eso jesús les resalta bastante que entre ellos no sé buscar el poder sino ser servidores los demás no hemos venido buscando el poder sino ser servidores de los hermanos de las hermanas servidores del propio que busquemos siempre esa manera de ayudar a los demás entonces aquí nos queda como esta invitación clara en el evangelio de hoy y también pues los invitamos para que oren por el clero de la diócesis de granada hoy 25 de julio que iniciamos nuestro retiro espiritual dios les bendiga un saludo Gracias por ver el video.